El Partido Socialista es el partido más votado por las mujeres y no puede ser de otro modo, porque los avances en igualdad han venido de gobiernos socialistas. No se puede ser socialista sin ser feminista, porque el feminismo es justicia social, es igualdad de oportunidades para todas las mujeres, es progreso, porque fomenta y reivindica una sociedad que cuente con el talento de las mujeres. Por eso, compañeras y compañeros que defendemos la igualdad como un pilar del socialismo, nos necesitamos unidas y unidos para hacer frente a una derecha y a una ultraderecha que cuestiona un derecho fundamental de las mujeres, decidir cómo y cuándo queremos ser madres. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, ministra, por tu tesón y por tu fuerza que recibimos. Vamos a llenar las calles de mujeres y de hombres reivindicando la igualdad el próximo 8 de marzo. Y vamos a llenar las papeletas del Partido Socialista en las próximas elecciones para gobernar por un país más digno, más justo y con más justicia y oportunidades para las mujeres. Adelante. Gracias. Gracias.